Estoy, como quien dice, montándolo todo, ¿vale? Dame un segundito que aviso por Twitter de que ya estamos on air Ya estamos en directo en Twitch Para continuar con la puerta secreta Que el secreto tiene poco Y ahora, a los enlaces, dame un segundito Voy a poner aquí las cosas, bien Espérate, estamos tontos, tú Así Y aquí ahora pongo esto, pongo esto, pongo esto Y voy a poner una cosita, ¿qué cosita es? No, no me lo buscas, no me encuentras Pues entonces por aquí ¡Hola Paloma! Bienvenida Dame un segundito que estoy ahí Haciendo una cosita, nada así Vale, a ver Por ejemplo Vale, ahora con esto Vale, con esto es suficiente ¡Hala! Vamos a ir tirando Y vamos avisando al personal de que estamos ya en directo Bienvenida Bienvenida, paloma Y sé que has estado por ahí Diciendo antes Que he estado vigilando He estado vigilando He estado ahí Ahí, ahí Vigilando Bueno, en fin ¿Qué vamos a hacer hoy? Construir Vale, vamos a Mover Vamos, va bien Vamos a copiar esto Allí Allí Oh, y también tengo que hacer spam No, no 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 Hay que ir apagando al tanto Eso Espérate Oh Es verdad He perdido He perdido He perdido La azul Bien, me ha avisado esto Pasa bueno Sí Y pongo un corazoncito Y queda más bonito ¡Hala! 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 ¡Empezamos! Venga Ya Vamos a dar la candela De hecho ya he cambiado la música Para que sea Un pelín diferente habitual Vamos a bajarla Un pelín ¡Uy! ¡Ah! 25 O sea 20 21 Y esto Lo vamos a hacer Así ¡Muy bien! ¿Qué vamos a hacer? ¿Os acordáis de esto, no? De este tinglao Bueno Pues lo vamos a remontar En el otro lado Verás tú El lío que voy a tener Lo primero que vamos a hacer Es crear materiales Que para eso estamos Primero voy a vaciarme Un poco el inventario Y voy a empezar Así está Muchas gracias Por retuitear Paloma Muchas, muchas gracias Y eres lo mejor Venga ya A ver Slides Vamos a ver Cómo hacemos esto Porque va a ser un lío Del copón bendito ¿Vale? Primero porque ya no me acuerdo Cómo lo monté Porque cuando lo monté allí Y ya no me acuerdo O sea Lentamente Vamos por ahí ¿Cómo estoy? Necesito Hierro Necesito Restos Bastante Necesito Madera Madera No algo de madera Pero Tengo aquí más madera Sí Vale Vamos a hacerle al cuento Vamos a contar ¿Qué os parece esto? Vamos a empezar a contar Vamos a contar Sería Entonces Que damos la bienvenida A los provinciales ¿Vale? Somos buena people Pues estoy intentando copiar Este diseño Ahí dentro Eso es lo que estoy haciendo No, no son comparadores Son repetidores Un, dos, tres Un, dos, tres Aquí no hay comparadores Cuatro, cinco Cinco Entonces son Cinco comparadores Perdón Cinco repetidores Cinco pistones pegajosos Y hago una antorchita De restos Por ahí ¿No? Vale Vamos a cargarse Ahí entonces Porque vegeta Habrá conmigo Claro que sí Ahí Venga Hacemos Cuatro por aquí Hacemos Que sean pegajosos Cinco por aquí Y ahora Hacemos Antorchito de restos Necesito Paloides Qué fácil es hacer Los craftejos Con Con este nivel De restos En serio Es muy Muy fácil Vamos a hacer Ponte Unos O sea todo ¿No? Sí Todo antorchito de restos Y ahora necesitamos Hemos dicho Cinco repetidores Algunos antorchito de restos Algunos de restos Vale Va a ser un cachondeo Hacer esto Yo sigo diciendo Que esto es un cachondeo Necesito bloques Y vamos a empezar El tingrado Uff No sabéis Cuanto temía Este momento El momento En el cual Tenía que empezar A montar esto En la casa Vamos a liarla Muy parda Ya Ya lo voy Ya lo voy diciendo Ajá Se lo vienes a decir Minecraft Muy bien Basti Muy bien Muy 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 bien Uno Dos Tres Cuatro Y Cinco Vale Vamos para allá Por ahora vamos a hacer A ver si vienes a jugar Fornail Yo no tengo muchas ganas De fornail Tengo más ganas De Seven dreams Lo que estoy jugando más Últimamente Vale entonces La puerta Hemos dicho Que está aquí Necesitamos En el momento En el momento En que haga uno El segundo Saben Pero primero Tiene que salir El primero Vale Y eso es El problema De todos Aquí necesito Pájelo Primero Así que Vamos a hacer así Bastante Hola Escalera ¿Qué tal? Sabes dónde vas a ir Escalera ¿No? Ya te voy informando Que vas a ir Al fondo De los mares Oye ¿Qué estamos Andes? Está muy alto Señora 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 Sí Señora Música Está usted Muy alta ¿Me informan? Vale Vamos a hacer Ponte unos Cintos Debajo Vamos a hacer Un poco De hecho La he bajado Ahí La he bajado Ahora se supone Que se oye bien Se me oye bien La he buscado La he buscado A ver A ver Escalera Creo que tenía Un problema Están de escalera ¿Verdad? Recuerdo A lo mejor Venga Acerte Acerte Vale ¿Qué quiero hacer con esto? Bueno Lo que quiero hacer aquí es Vamos a hacer Cintos Y hacia abajo Un poco Un poco De hecho No No Todavía sería una buena idea Hacer esto En otro sitio ¿Vale? Ahora lo cambio Por ejemplo aquí Y así Menos De Vale Necesito quitarme Las hachas De aquí Y con las hachas Hostia Aquí está Un poco ¿Eh? Un poco más Ahora si, ahora, 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 ahora mejor ¿Es que no vamos a tener viento? Esta, esta ahí, esta un poco alto Lo vamos a quitar mejor Vamos a quitar pues este muro Para tener un poco de espacio Y va, está muy viejo Es espacio de 3x3 Oye, ¿dónde estamos deslaves? Debería haber aquí los deslaves, ¿no? ¿Esto es el lab? Ah, no, es el handstorm Calla, calla Ay, retraso Vale Ah, que no es el otro ¿Eso es? ¿Eso es el otro? Yo lo oigo majísimo No, hola O sea, aquí no me copié a Hans, ¿dónde puedo? Bueno, ahora me informas Recordad que en las carreras se van a primordial Bien, me da igual que este ahí Ahora damos a lo mejor Más no lo puedo bajar Porque ya no sé Tengo los auriculares, ¿vale? Bueno, ya En teoría ya deberías usar O también puede ser que estoy hablando yo Bajo Bueno, al menos está en la parte fácil O también Vamos a volver A ver A ver No hay más o menos 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 Dame un escondito Pues tienes razón, se oye muy alto Vale, ya sé cómo solucionarlo Si es que yo soy gilipollas Vamos a subir esto por aquí Y voy a bajar yo por aquí en OBS El sonido Vale, lo tenía bajado de mis propios auriculares En este caso me voy a bajar yo aquí un poco el volumen Personalmente, pues si no oigo Alto Y lo voy a poner 6 Creo que así estaría bien, ¿vale? Así me bajo yo el sonido Ahora me diréis Dame un segundito Vale, ya está, he comprobado Ya está, ya está, he ganado Ya está Bueno, sí, pongo la música, claro Sí, yo también Yo me escucharé la música un poco alta Me gusta escucharla alta Pero no, nosotros nada por ahí No, yo también lo voy a bajar yo No, yo también lo voy a bajar yo A ver si existe el día de que me relazo No tiene razón No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Vale De hecho podemos construir de las plantas, y ahora, vamos a ver como se hace, vamos a ir poquito a todo, vale, si me lo han dado los dos, pistoles hacia arriba, hace igual de alta que amigo, madre mía, hoy la música está dando problemitas, me han dicho, dame un segundo, vale, y yo me pongo al cien por cien, el volumen del micro, creo que ya, ¿no? Madre mía, me está niando ahí la música, ¿eh? Es que lo quiero escuchar, es que lo he dejado al fondo, bueno, es que yo no tengo problema por ejemplo, vamos a ver qué tal voy hoy de memoria fotográfica, ¿vale? Instrucción en L, desde el fondo, vale, esto hay que venir desde aquí, sería para allá ¿verdad? Por tanto, esto es una altura tal, esto ya sería el suelo, por tanto sería mejor para allá, En teoría. Estas dimensiones son muy líosas, así, va, empezamos desde el tercero y a partir de ahí en vez, venga. ¡Hala! Hombre, hay que saludarle, ¿no? Ya que está ahí. Vale, aquí es donde vamos a empezar a poner nuestros dos pistoles. A ver, creo que no esté ha sido malo. Los pistoles y aquí hay un bloque de aire, ¿vale? ¿Verdad? ¿Verdad? Y en el bloque de aire, a dos bloques a la misma derecha, esto lo vamos a hacer de tal forma que sea para acá, ¿vale? Para acá. Por tanto, son dos bloques de aire a la derecha, y ahí, ¿vale? De hecho, vamos a quitar. No pasa nada, ¿vale? Sí, luego arreglamos el desbloque, si se ve por fuera. ¿Eh? Vamos a quitar la jalera, ¿cuál? No, no, por la jalera no, ¿eh? Olvídate. Voy a dejar un arreglo del copón. No me gusta nada quitar el diseño de aquí, pero... No le puedo dar la vuelta. Así me puedo dar la vuelta Vamos a dar la vuelta mejor Claro, voy a mirarlo Dormir, dormir, dormir Que si no esto sirve de Creepers Dormir, dormir, dormir Si tenemos en cuenta Esto es arena Idem, vale Si tenemos en cuenta Este es el suelo Este es el muro A ver No, ahora no verás como lo hago Me renta Vale Que esta cara de aquí Sea para afuera Y esta otra Sea para adentro Mejor, entonces le damos la vuelta Vamos a lanzar mi pigmen Por tanto No aquí Aquí voy a tapar un poco Porque esto está un poco De manera Si no es que para allá Mejor Claro, pero es que para allá no puedo O si puedo Si puedo Si puedo No te lo La escalera esa Ten Por seguro que no existe ¿Vale? Es como si no existiera Es como si no existiera ¿Vale? Esa escalera Tenlo en eso en mente Porque si no todavía Como si no existiera Esa escalera Lo quita Gracias Es para tenerlo claro Si no Ok Voy a quitar esto de aquí Un momentito Para hacerlo claro Vale Eh Si Tal como lo tengo arriba Vale Ahora Este lado aquí Esto va a ser un lío bastante Podría usar la puerta Para hacer una escalera Esa es la idea Pero hay que pensar Cómo vamos a modificar Esa Esa escalera Vale Hemos dicho que esto va hacia Este lado ¿Verdad? Vale Por tanto aquí Sería una de dibujo En M Detrás del spawner Vale Quitamos eso en cuenta Entonces La construcción Está para acá ¿No? No está para allá A ver Está para acá Vamos a dejar Estar en el próximo Pero sigue Vamos a usar mejor En salida ¿Sabes? Y luego hablaremos Al revés Vale Ahora Mi moneda fotográfica Hoy Falla Un poco Vale En la parte de abajo Sale un bloque Hacia afuera Venga Vamos a empezar Con ir de los bloques Y luego pongo la rest Porque si no Me voy a liar Hemos dicho Que la parte de aquí Sale para afuera Vale Lo hemos dicho ¿No? Pues venga Vamos a apoyar Todo en jalera Porque la verdad Es gratis Y no viene perfecto De hecho incluso Voy a cambiar los bloques Esto es más orientativo Que otra cosa Vamos a hacer así Y ahora volver No, no Si Va a ser un paso muy largo Es muy coñazo Va a ser Una obra Otra obra Otra obra Otra obra Otra obra Vale Sería Punto De rest Y luego sería Atención Bloque 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 Voy a mirar Vamos a hacer Bloque 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 Con el dedo Lo estoy haciendo Bloque 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 Y esa acción A la izquierda ¿Vale? Que sería Hemos dicho Bloque Bloque Puta madre Bloque 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 Creo que Tendría que haber Mirado Aquí abajo ¿Eh? Jajaja Me ha intentado Liar Me ha intentado Liar El creeper Me ha intentado liar el creeper No se te da cuenta, ¿no? No te pierdas las ladrillas Es una buena idea Es una buena idea De hecho es No, mejor ¿Sabes lo que voy a usar? Concreto Tengo un montón de concrete blanco que me sobró Voy a aprovechar ¡Vala! Hace tiempo que no voy a creepers abajo Hace tiempo que no voy a creepers Jodiendo Llaman tres Dos me jodieron los cofres Y este ha intentado cargarse un circuito O sea, esto es personal Vamos a tener que hacer una granja de creepers Estamos temprano Simplemente por la satisfacción de ver morir a esos pedazos de hijos de... Mira, ha sido una buena idea Vamos a cambiarlo Claro Lo que es diferente Más diferente que el blanco Difícil Espero que no me haya equivocado Con el creeper me la ha liado fuerte El muy... Acepto sugerencias de cómo hacer una granja de creepers Es para un amigo Vale, esto lo voy a quitar para oliarme Muy bien Ahora sería Un bloque aquí Un bloque en la esquina No, espera Lo estamos haciendo al revés, ¿verdad? Lo estamos haciendo al revés No, si hoy llevo el día Lo estamos haciendo al revés Lo bueno es que esto no hay stamina, así que Lo estamos haciendo al revés Vale Un puñetro genio Una toda broma aquí Es así Empezamos por aquí Me he equivocado, ¿vale? Me he olvidado, ¿sabes? Lo que he mirado Lo acabo de olvidar Sabía yo que esto iba a ser una audición ¿Qué alto está esto, por Dios? Eh Ahí ¿En serio? ¿En serio? ¿Pero cuánto tengo que bajar uno con esta canción? Ahora ¡Oh! ¡Node! Mejor Ahora sí, mejor Así no puedo concentrarme con la música Es hacia la derecha Es hacia la derecha Derecha era Bloquea 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 Ahora sí Esta canción Me desconcentra la canción ¿Por qué cojones me pongo? Me exento Que luego me desconcentro Ahora sí Ahora sí Esto que el reproductor lo tengo al 1% 1 Y aún así se oye que parece que me está retumbando en los oídos A la izquierda ven de arriba Bloque Sobresale 1 ¿Por qué sobresale 1? No hace falta Sería bloque En esquina bloque Y ahora ponemos el 12 de los pistones ¿Cómo hemos dicho? ¡Joder! Eso me pasa por pensar una cosa Mientras estoy haciendo otra Si yo no soy multitarea ¿Por qué intento ser multitarea? Tiki takatudo Vale Sería esquina Y arriba Vale El de al lado y luego abajo un bloque Bueno, abajo dos El de arriba izquierda Luego abajo dos El de arriba izquierda Luego abajo dos El de arriba izquierda Luego abajo dos Es decir, el de arriba izquierda Y luego abajo dos Como he dicho ¿No? Es así Y ahora sí Y vamos a empezar ya a poner los pistones Y con esto ya Hacemos la guía Ya por los repetidores A ver Empezamos al cachondeo Me he partido Ahora cuatro ticks Hacia allá No he tenido esto Vale Si es que El problema es que no tengo Tres dimensiones en ese sitio Estoy jugando a dos A dos dimensiones Mira Me he cansado Me he cansado Me he cansado War Fuera esto Fuera esto Quiero espacio Ahora no tengo espacio Fuera el botón No quiero botones Fuera Y esto es lo que me ha salido Es construir La reston En su arriba Y el que Que cuando tienes que hacer Una construcción Decente Luego quieren meter Un sistema de reston Tienes que cargarte Tu propia deconstrucción Para poder hacerlo Y es agobiante Agobiante como un solo Ya vamos a empezar a hacer esto Y bien Inclusiones A ver Vale Esto Bloque 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 ¿Está laggeando mucho? Joder No Ahí tengo el día A ver si ahora Qué raro Que se esté laggeando Espérate Voy a meditar Todo Voy a cerrar Esto está bien Esto está bien No, esto no lo ha abierto Esto lo tengo abierto No lo puedo cerrar No lo puedo cerrar Y encima ya lo hemos olvidado Cuidame si se va a parar Para bajar la calidad Si no tiene falta ¿Por qué no se me preocupa aquí? A la derecha A la derecha Y la L A la derecha A la derecha Una L Alfa Y una gota Hola Lio Alfa Bienvenido Si no Si no Si no se ha cierras Algo es bien Bloque 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 Comparador A dos A tres Tix Y a uno Vale Pues repito Bloque Comparador Bloque Bloque Comparador Comparador A tres Tix Pues estamos moviendo Esa construcción De ahí Al interior Y es Horrible Hemos dicho Que bloque 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 Creo que he dicho eso Y si no Mátenme Pues He pecado ¿Puedes también repetidores? No me digan hacer repetidores Por aquí hay muchos repetidores No me hizo repetidores En realidad es una puerta oculta doble ¿Por ahí que me había hecho repetidores? Bueno pues a otro lado lo voy a contar Comparador Bloque Comparador Restar Muy bien Bloque Comparador Bloque arriba Bloque Comparador Y otro bloque Con resto O sea Esto y así Y hacemos así Y así Vale Bien 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 Así que estoy más concentrado De lo habitual Porque mi memoria fotográfica Digamos que falla un poco Aquí En la L Antorcha Restar No Vamos a seguir esta línea Aquí Pues si no Vale Pistón apuntando para acá Encima bloque Y restar Y bueno Que si ya Repetidores Si Yo sé Yo sé Que es repetidor Y comparador Pero En mi mente ahora mismo Solo piensa en repetidores Y comparadores Y yo no sé Y un montón de mierda Sabes O sea A mi mi mente No furrula Vale Espérate Creo que esto lo estoy haciendo mal ¿Esto lo estoy haciendo mal? Oje Esto estaba haciéndolo mal Por aquí va Como os he dicho Un pistón Y un bloque ¿Verdad? Hemos dicho Y ahora Reston Aquí ¿Verdad? O sea No es que me equivoque ¿Vale? Sé que un comparador Lo que es un comparador Y un repetidor Lo que es un repetidor Pero a todos Le llamamos comparador A ver Repe 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 Más esto Sobre Más reston Ahí no se me entiende Ah Porque había echado Para atrás uno Menos mal Que me di cuenta Estaba temprano Antes de dar cuenta Vale Esta es la construcción Que hacemos A la derecha De esto Y le vamos a poner Un repetidor A cuatro Tips ¿No? Hacia allá Vale Igual con Reston arriba Reston arriba Y supongo que Reston arriba Yo le llamo a eso El Ese circuito Yo llamo El de los filtros Porque llamo El de los filtros Porque es así Porque los filtros Se les pasa igual ¿Vale? Exactamente igual Los filtros Con suerte Espera Esto está mal Pura varicia Me hace tirarme A por un bloque Por aquí Quiero tener cuidado Haciendo esto Porque si me equivoco Luego No voy a saber Cómo arreglarlo Por eso voy más lento De la habitual Ah vale Si estaba bien Vale 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 Estaba Haciéndolo bien Esto será aquí Y aquí iría Reston Aquí hemos dicho Que va a un comparador Esto va libre Aquí va Reston Vale Vale Vamos bien Bueno Ya hemos hecho una parte Falta la otra parte La parte contratante La parte contratante De la primera parte En la parte de la derecha Vamos a ver Hemos hecho la parte De la izquierda La parte de la derecha Que es La L Punta de Reston Antorcha y Reston Vale Vamos a hacerlo así Aquí Punta de L Reston Aquí iría Hemos dicho Una antorcha de Reston ¿Cierto? Y aquí vamos a poner Un bloque de concreto Un bloque de reston Vale Y ahora ¿Qué hay encima? Comparador O sea Ya todo he llamado Comparador Vale Ahora sería Un bloque encima Antorcha detrás Y pistón De hecho Esto es lo que No hace falta Solo es la polla Solo es de polla Digo pollo Esto posible Sea la parte complicada Encima de la antorcha Un bloque Detrás una antorcha Debajo un pistón Vamos a hacerlo así Y luego hago La última parte A ver Hemos dicho Que encima de la antorcha Un Reston Aquí le ponemos Una antorchera Y ya se me olvidó El resto Solo me acuerdo De la antorcha Cuando se ha ido A la mierda Del family friendly No me acuerdo ¿En qué momento? Sé que en algún momento Se me ha ido A la mierda Cuando dirige A la hostia puta Cuando apareció el creeper Por ejemplo Ah, moreno No, está bien Aquí puso un bloque Soy inocente Vale, aquí Debería haber un pistón ¿Verdad? Lo han dicho Y el pistón Iría Debajo de esto Apuntando Para acá ¡Au! Eres violento ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Pua, pua, pua, pua! Y debajo Del pistón Extendido Iría hacer un antorcha Un comparador A cuatro Exacto Un repetidor Sí Pero para mí Es un comparador Dejadme en paz Hemos dicho Debajo De la zona Extendida Del pistón Iba a decir Repite al pistón Ojo Que sería ser Aquí ¿Verdad? Y aquí Vamos a poner Un comparador A uno Dos Y tres O cuatro Tix En teoría Ya está ¿No? No está No ha sido Tampoco Extremamente Vamos a hacer Una revisión A ver que no haya Hecho bien todo Que no me deje Nada en el tintero Vale Vale Y el input Donde la Bogotita Restan Necesito un botón Ahora necesito El botón Que antes Que Qué largo ¿Qué haces de piedra? Porque soy así De original A ver Vamos a tapar Dame Sandstone ¿Dónde está Sandstone? Aquí Sandstone Venga Vamos a probar Si esto funciona Y ahora aquí Légase ahí Y ahora vamos a tapar Aquí un poquito Temporal Tapar Solo que Quiero un probar Que funciona Es Temporal Y tú Nesla Es para que la corriente No estorba Como si estorba Vale No hay problema Muy bien No Espérate Si Da igual No Aquí es un bloque ¿Es un bloque? O sea Te voy a mirar En el diseño Original Es un bloque ¿No? Sí Vale Es un bloque Está tapado Vuelto para allá Bueno Esto lo puedo cambiar Cuando quiera Esto Va a ser un problema Pero puedo poner aquí Un alfombro Y hacer una decoración De alfombra en la esquina Así que Por ahora No está bien Queda bonito Lo ha arreglado Madre mía Soy un experto Arreglando Problemas de restante Vale Y vale Y aquí No Aquí no No Aquí va La agujera A ver Vale Primero Eso es una palanca No un No un repetidor Empezamos por ahí O sea No un botón Necesito una palanca Y tengo otras palancas En el inventario O sea ¿Ha faltado una? Tengo más Vale Aquí falla algo ¿Ahora, ahora? ¿Ahora, ahora? Vale Funciona Bien Vale Funciona Eh Funciona Vale Funciona Bien Algo es algo Lo he copiado bien Vale Perfecto Bien Bien Ahora ¿Cómo hacemos esto? Vamos a Destapar todo esto Porque aquí Tenemos que pensar Un método Para bueno Lo primero Lo primero de todo No vaya a ser Que vean así como antes Es Una torcita Aquí no hace daño A nadie ¿Vale? Ya 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 Como han dicho Me dicen Es que aquí En los elementos No hace falta ¿Vale? Que simplemente Podría Mandarle a Redstone Que viene por aquí De hecho Le podría dar la vuelta Y conectarlo Con aquí De hecho Fijate Y tiene razón La verdad Bueno Quizás Lo han hecho O sea Si yo hiciera esto Si puedo ahorrar materiales Demonios Y tiene razón Porque si nosotros Hacemos esto Vale Ya lo hacemos así Fijate Funciona igual O sea No hace falta ¿Puedo matar a Misen? ¿Puedo matar a Misen ya? ¿De hecho por qué? ¿Por qué? ¿Arican? Ah Ah Era por eso Porque había dos señales No vamos a matar a Misen Vale Está salvo Vamos Pasa Oh Me cargo un bloc Claro ¿Por qué? Porque soy muy tonto ¿Sabéis por qué pasa esto? Mira Esto es una chaputa Lo que te voy a hacer ahí Aquí habría que poner Un Para que te lo Aquí Unido Sin chapuzas Sin chapuzas Ahora Sin chapuzas Claro Vamos a mantener De esto ¿Por qué? ¿Por qué esto se mantiene? Si esto está empobreado Ah Claro No Si Hoy tengo el día Hoy tengo el día Voy a ver las chapuzas Vale Otra vez Intento Creo que de hecho me lo he cargado Mira luego me lo he cargado ¿Cómo me ha pasado esto? Vamos a quitar la silla del resto Ahora pongo el pistón en su sitio Puedes por favor Apagar la silla del resto ¿Por qué no la apagas? Doble pulsa Doble pulsa ¿Por qué mando un doble pulsa? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué está mandando un doble pulso? ¿Por qué está mandando un doble pulso? Hostia ¿Qué es? Aunque es súper rayado O sea ¿Por qué me está mandando Doble pulso? Esto es súper raro Esto es súper raro Me está mandando doble pulso ¿Por qué no la apagas? ¿Por qué no la apagas? ¿Por qué no la apagas? Mira, mira, mira Estoy súper confuso No sé por qué ha mandado un doble pulso Pa' que toco, ¿verdad? Te da la palabra mágica Pa' que tocas Oye, mi server ¿Por qué me mando un doble pulso? Y lo más importante Porque esa sella estaba retrasada Estoy súper rayado O sea, no tiene sentido Por qué he tirado doble pulso No, no hay nada, eh Pa' que tocas En típico, pa' que toque así Hostia ¿Por qué lanzar doble pulso? Pero ahora quiero saber Por qué no la lanzas, ¿sabes? Porque no es un solo pulso Que no es un solo pulso Vamos a poner una cosa No Esto me puso No, ¿qué he escuchado? No sé, no sé La típica de Pa' que le escuchas ¿Por qué? Venga, te vamos a dejar como estaba antes Venga La típica de Pa' que tocas ¿Verdad? Y ya está bien Pa' que tocas Así supongo que sí funciona, ¿no? Espérate ¿Por qué ahora es doble pulso? Estoy confundido Ah, ¿por qué están tirando ahora un doble pulso? ¡Oh! ¿En serio? Voy a tirar cuatro pulsos Vale, vamos a probar así ¿Están tirando doble pulso? ¿Por qué? Vamos a probarse por eso No tendría sentido, pero Si esto ya funcionaba ¿No? ¿Esto ya funcionaba? ¿O soy yo que me he vuelto loco? No entiendo para nada Lo que está pasando aquí Vamos a probar una cosa Ya está, arreglado Ya está Me ha arreglado Me he metido simplemente una Ahí está, le he metido un poco de retardo Para que Note el doble pulso Como si fuera uno Ya está Vaya tontería Vaya tontería ¿Todo por él? ¿Para qué tocas? O sea, si funcionaría como dice Que simplemente Haces así Haces así Un poquito No, no, así Es así Pero es muy raro Que haya tenido que hacer Ese cambio Ya está ¿Qué, no? Ya está ¿Ves? Así es como dice Mishen De hecho Vamos a Cambiarlo A ver si funciona bien Vale Es decir que Uniendo las dos corrientes También pasa lo mismo Es decir No hace falta Uno server Para nada ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Esto lo puso mal ¿O qué? Creo que esto Lo puso mal ¿Verdad? No lo tenía mal puesto Sí Los que me compran puestos son los Son los bloques Ahora sí Ya está Arriba Eso Que se puede hacer uniendo Simplemente la corriente Ya está O sea No hay más misterio Bueno Vamos a hacer así ¿No? De hecho Lo vamos a hacer un pelín Más compacto Creo que lo podemos hacer ¿No? O sea Mi intención es Que sea Podemos comportar esto Un poquito Si no No Si En poemas Estaban mal puestos los bloques A ver ¿Dónde hacemos esto? Vamos a hacerlo Con un solo Empedidor O sea Con un solo Cacharro de estos Pronto Con un solo cacharro Con un solo dropper Podríamos hacer Obviamente Esto Si que Como lo hice yo No tengo Problemas En pillármelo Vale Voy a Hacer un poco De limpiar mi inventario Un momentito Es un diseño mío ¿Vale? Un diseño mío Pues Me acuerdo De lo que hago A veces Así que Vamos a hacerlo ¿Cómo lo queréis? ¿Cómo lo queréis? ¿Con observer? ¿O en modo Como lo tengo Aquí mismo? Vale Luego es un teflip Pero sí Eso es fácil Vale Vale Vamos a hacer el switch O el encendido Como quieras llamarlo Lo bueno Es que Lo podemos poner No nos dé la gana Simplemente Tenemos que tener en cuenta Que la corriente Tiene que llegar Al punto de redstone Es decir Que por comodidad Podría moverlo para allá Simplemente Teniendo en cuenta esto Que es aquí Donde va la redstone ¿Vale? Lo muevo un tanto Para allá Vamos a ver Vamos a poner Que el sitio No Vamos a poner Que el sitio Este aquí Más que nada Para Que el que no lo sepa Oiga un poco El mecanismo Y diga Ay va ¿Qué ha pasado? Aquí por ejemplo No ves la puerta Aquí en este punto Así que en este punto De aquí Vamos a poner Nuestro cacharro ¿Vale? Empezamos por ahí Vamos a poner Aquí Así que Vamos a estar aquí Un poco limpia Luego tendré que cambiar Todo el suelo Por sandstone Obviamente Pero Sobre todo es para engañar A los sendinos Me gusta engañar A los sendinos Y aquí está La La caída De Que lleva A la mindset Vale Macho No tengo No toquen las cosas No toquen No veo No me he cargado Nada de verdad No Cuéntame lo que espera Si no Ay dios Que ya me lo he liado Ahí Vale Anagla No ¿Qué te has cargado? Me cago en la redstone Digo ¿Qué cojones Ha pasado aquí A ver ¿Qué me ha hecho esto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué se ha roto? A ver ¿Qué ha pasado aquí Para que esto se rompa? Porque yo no lo entiendo Si hace un momento Esto funcionaba bien ¿Qué cojones Ha pasado aquí ¿Se puede saber Qué cojones Ha pasado aquí Ahora ¿Qué cojones Ha pasado ahora? ¿Vale? A ver ahora No entiendo nada ¿Qué cojones Ha pasado aquí Estoy súper confuso No sé qué ha pasado Se ha roto De repente ¿Qué me falta aquí? ¿Qué me ha hecho Cargado? ¿Qué cojones Me cago en No, esto no ¿Qué me falta aquí? Mira qué demonios Ha pasado Porque es súper confuso Si hace un momento Funcionaba ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué demonios Ha pasado aquí? ¿Qué demonios Ha pasado aquí? ¿Qué ha cambiado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Aquí también se ha roto Y aquí no ha roto nada ¿Qué cojones Se ha pasado? Voy a poner una cosa ¿Qué ha pasado aquí? 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 O me he vuelto loco O esto no ha dejado de funcionar Porque le ha dado la gana Esto ha dejado de funcionar Porque le ha dado la gana What? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No lo entiendo Ha dejado de funcionar porque le ha dado la gana What? ¿Qué pasa? 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 Se ha roto solo ¿Qué pasa? 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 No hemos tocado nada en el diseño y sin embargo... Aquí lo tienes sehenos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya me acuerdo nada ¿Vale a la cara? Ya ahora mismo estoy súper confuso ¿Se acercó? ¿Quierta? No, si, si. No se si, no se si, no se de falta. Si. No tiene que coger a esa persona que se ha roto. ¿Cómo? ¿Cómo me lo he cargado? Yo aquí no estaba. ¿Cómo me lo he cargado? ¿Ahora sí? Yo que sé. Voy a probar cosas, ¿sabes? Nada, así que no funciona. O sea, ¿se ha fastidiado solo? Este es el diseño de lo que lo copié. Este es el diseño de lo que lo ha hecho. Es un momento funcionaba. Quizá es este bloque. ¿Qué? Vuelta. Sí, pero el que falla. ¿Qué cojones pasa aquí? ¿Qué cojones pasa aquí? Lo puse fuego aún. Quizá. No, no te falta. No, no te falta. Si es que esto no te falta. ¿Qué cojones falla? No entiendo. No entiendo nada. Lo que está pasando aquí. Nada de nada. No entiendo nada de lo que está pasando aquí. No entiendo nada de lo que está pasando aquí. Se ha roto. Se rompió a quitar esta. Pero es que la cuestión es que a quitar esta de Redstone. Se fastidió este y el otro. ¿Cuál no tiene ni puto suendero? ¿Sabes lo que me está viendo? Déjame probar otra vez. No, perdón, no. Me he probado una cosa. Es una tontería, pero... Voy a probar eso. Darme un segundito. Voy a parar un momento en directo. Voy a reiniciar Minecraft y voy a volver. A ver si es por eso. Y si no, os reviso el coñazo este. Darme un segundito. Ahora volvemos. Vamos a una cara. Bien. Gracias.